¡Berto Romero! ¡Vamos con él! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Es pistolica! ¡Es pistolica! ¡Venga! ¡Todo! ¡Dame codo! ¡Madre mía! ¡Ay, no! ¡Por favor! No, no, sí, se lo va a cargar todo. ¿Cómo estás, Berto? Bien, esto ha sido homenaje a Laura Márquez. Ah, sí, ¿eh? Porque ayer bailó, que me gusta mucho cómo baila. Cuando entró hizo varios números que me gustan. Hizo el... como la onda. Y le he dicho, hoy hago pistolitas para ti. El pistolica, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué bien te queda ese pelo? Bueno, un poquito, un poquito años 20. Sí, sí, sí. Es como si te hubiera parido un animal muy grande, ¿no? ¿Sabes? Las crías que salen todas ahí relamidas. Sí, pero yo sé que os gusta pensar como... que vengo como acabo de salir de un gran coño, ¿verdad? Sí, 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 sí. Venga, no está mal. Es un poco la sensación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya. No está mal recordarlo una vez más. No busco talento. Venga, venga. Bajamos allá. Yo no estoy buscando habilidades. No estoy buscando talentos. No estoy interesado. Gracias, pero no. Venga. Vale. Que no busco talento. Eso se ha acabado también. Eso se ha acabado ya. Recordad, no estoy buscando talento. Cada imagen es peor que la anterior. Hostia, qué deriva, ¿no, tío? Así que no hace falta que mandéis mensajes como estos. Max Point. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Solo quiero cantar esta canción. Vale, no hace falta. Gracias, pero no. Venga, venga. Vamos a... La gente está muy sola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo ahora mejor, ahora mejor. Vale, vale. Hace un rato estaba... Ahora estoy como el que todavía sigue sudando y aparenta que no. Sí. Si tú ahora me coges petocas aquí dentro y madre mía. Sí. ¿Quieres sudar? Y ahora voy a tocar a buscar la mermelada. Ya. No, pero que... Eso es mucho de los que hacéis deporte, que cuando acabáis os quedáis como con regustera, ¿no? Claro. Como drogaos. No es el caso, ¿eh? No es el caso. Vale. Vamos a escuchar una consulta. Venga, vamos. Venga. Hola, Berto. Mira, que estaba aquí en la playa con unos colegas y que se me olvidó el galluzmo para marcharme para casa y se dio una frase hecha para decir que voy sin nada por debajo, pero es que no me acuerdo de la frase. Y era para preguntarte si a ti se te ocurría alguna frase para decir que voy sin galluzmos, que sea eufemismo. Gracias. Yo no entiendo nada lo que ha dicho, ¿eh? Pues que volvía de la playa y que no lleva los calzoncillos. Vale, vale. Y que va sin calzoncillos. Y ha creído que eso debía comunicarlo a Movistar, ¿no? Sí, claro, porque dice que se ve que hay una frase hecha para cuando no llevas calzoncillos porque no se acuerda. Yo no la conozco. No, ni tampoco. Y que si le puedo proponer frases eufemísticas, esto a mí se me da bien. Sí, hombre, claro. Entonces le propongo, a ver, cosas que puedes decir cuando no llevas galluzmos, cuando no llevas ropa interior. Si eres chico, por ejemplo, traigo el embutido curándose, vienen doblando las campanas, llevo a Batman echando la siesta, el zahorí viene buscando agua, hoy le rindo homenaje a las casas de Cuenca, por ejemplo. Cinco opciones para chicos. Bien, bien. Para chicas, cinco opciones también. Llevo la magdalena sin papel. Muy bien. Uf. Vale, vale. Traigo la cobaya suelta. Sí. Voy lijando el tejano. Sí. Llevo el alien listo para abrazarte la cara. Sí. O olla bien abierta, solo hay que echarle limón. Uy, 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 uy. Oh, mala. Con esto ya. Y cada uno escoja, ¿no? Cada uno escoja la que quiera. Muy bien, muy bien. Vale, y no tiene nada que ver con esto, pero me ha hecho pensar en una expresión que vengo usando yo con mis amigos últimamente, que la quiero lanzar aquí por si la queréis usar, porque a mí me hace mucha gracia, que es para cuando vas tan borracho. ¿Tú sabes cuando vas tan borracho que te quedas como desmontado en el sofá, que no te puedes mover? Sí, claro. Que te quedas así. Sí, sin posiciones imposibles. Yo le llamo quedarse Woody, ¿sabes? En Toy Story cuando ven a los humanos que hacen. Sí. Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Como caen, ¿no? Woody está tal y vienen los humanos y hacen. Sí, sí, sí. Pues eso, si la queréis usar, cuando vas un poquito, te has quedado un poquito Woody, a mí me funciona. Me llevas el mejor peinado y aspecto para hablar de Woody hoy, de muñeco. Bueno. Vale. Para el siguiente consulta, va. Hola, Berto. ¿Por qué ponen calificación 7 años y luego violencia, lenguaje más sonante, consumo de droga? Y mi hijo de 7 años lo ve y me pregunta siempre, ¿cuál es la violencia, lenguaje más sonante, consumo de droga? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se lo explico? ¿Qué hago? Bueno, bueno. Por si alguien no lo ha entendido, este programa, a este espectador le resulta curioso que este programa, es verdad que ocurre, cuando lo ves en casa. Al principio aparece con la clasificación más 7. Ah, yo creía que era la edad mental del presentador. No. No, no. Siempre creía. ¿No te parecía demasiado alta? Sí, demasiado alta. Sí, sí. No, nos han enviado una foto de este mensaje que aparece en el inicio del programa, esto es cierto, aparece esto. Pone clasificación 7 más y pone violencia, lenguaje malsonante y consumo de drogas. Ahí no lo coge, pero pone consumo de drogas. Ah, sí. Claro, él piensa, esto no, es que no está ocurriendo, no ocurre todos los días, o sea, y no siempre todo a la vez. Es publicidad engañosa. O sea, no se podría ver el programa. No, pero a veces hay lenguaje malsonante, violencia también, pocas veces, cuando viene corona es casi más. Sí, sí. Pero es que tiene toda la razón. Claro. Entonces, si sale el cartel, yo creo que tiene que estar justificado. Entonces, me propongo solucionar esto, pero muy rápido. Voy a hacer un momento donde va a haber violencia, lenguaje malsonante y consumo de drogas, muy cortito, pero que por lo menos ya justifique el cartel. Claro, que saque de dudas a este hombre. Claro, venga. A ver, compañeros, no sé si tenéis el material, vale. ¿Qué necesitas? Pues nada, half chicken, que he pedido que me pillaran, y un jarrón, y entonces lo hacemos rapidísimo. Sí. Madre mía, yo no sabía nada de esto, pero... Venga, ¿estamos listos? Sí. Vale. ¡Coño! Ya está. No, ya está. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Arreglao. Bueno. Arreglao. Arreglao. Yo creo que ahora los padres están mucho más tranquilos en su casa. Bueno, por si lo ven mis hijos, es azúcar glas. Ya. Vamos con la siguiente... Joder, mientras lo escribía... Vamos a alargar la noche, ¿eh? Parece una buena idea cuando lo escribía. Vamos con la siguiente consulta. Hola, Berto. Hola, buena gente, buenas noches. A ver, mi consulta es sobre las pistolitas estas de temperatura que te ponen en la frente para saber si tienes fiebre o no. Además que ya llevamos un año con la pandemia y... Bueno, más de un año. Y, claro, habitualmente voy a sitios en los que me apuntan con la pistola y la de la fiebre. Y, nada, no sé qué cara ponería. Porque encima de veces también que les falla y se sale como media hora esperando a que te saquen la temperatura. Y, claro, si miras hacia un lado es como sospechosa. Si la miras fijamente a los ojos es también un poco violento. Si miras hacia arriba, en plan, cejas levantadas y, no sé, un poco feliz, ¿no? Entonces, quisiera saber qué sería lo recomendable, ¿no? En esos casos. Porque, no sé, ya me siento incómoda con la sensación esa de que te estén apuntando en la cabeza. Lo hemos entendido bastante bien. Así que, nada, muchas gracias de antemano por la respuesta. Un beso. Vale, vale. Y muy bien explicado, muy bien desarrollado, la verdad. Sí, un poco largo. No hay manera de aparentar naturalidad cuando te están apuntando con una pistola en la frente. Es verdad. Si miras para el lado es como... Si miras de frente es como ejecútame. Y, además, aunque sea un termómetro no hay manera. Y si aparentas naturalidad, en plan, es peor. Porque lo que transmites es... Otra vez me encañona de la cabeza. La vida tendré, ¿no? Mi día a día, ¿sabes? No pasa nada. Yo lo único que pido es un poquito de refuerzo positivo. Joder. Que no cuesta nada decirte, oye, estás muy bien de temperatura. ¿Vale? ¿Qué es eso de no decirte nada? Claro. O como mucho, puede pasar. Puede pasar, ya es lo que podía hacer antes de la pandemia. Claro. ¿Sabes? Yo antes de la pandemia ya podía pasar. Sí. Pero ahora, yo siempre me siento como si estuviera pasando un examen. No te pido que me felicites, pero por lo menos un muy bien. Sí. Oye, tu temperatura está muy bien. Ya. O está correcta. Sí, sí, sí. No sé, me espero algo. Muy bueno. Es que solo reaccionáis. Si tengo fiebre, parece que solo premiáis cuando alguien está enfermo. Y lo que hay que conseguir es lo contrario. No podemos caer ahí. ¿No? Totalmente. Pues ya está. Muy bien, Berto. Venga. Gracias. No, no. A ver, no, no. Si no era para... No, pero... Yo lo que no quiero es forzaros. Has conectado con el público. Yo no os quiero forzar. Has conectado. Que a veces aplaudís porque se queda uno callado. Y os da como pena. Tampoco quiero que estéis todo el rato celebrándome. Ya, ya. ¿Ves? 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 Claro. Ahora voy a probar. Ahora voy a probar a hacer pausas raras entre medio. Sí. Para obligarles a aplaudir. Hostia, eso despista mucho, ¿eh? No, no. No, no. He hecho una pausa. He hecho una pausa. Va a ser súper violento. De ahora hasta el final va a ser súper violento. Joder, qué nervios, tío. Me va a asustar más. Vamos con la siguiente. Esto a los de casa les hace mucha rabia, ¿eh? Están ahí con el porro. Joder, ¿eh? Siguiente consulta. No entiendo nada, ¿no? No entiendo nada. ¿Por qué aplávelo ahora? Venga, a ver. ¿Qué dice la consulta? Buenas noches, Berto. Buenas noches, Andrés. Soguelis, Alchinet, un pueblo de Valencia. Y te quería hacer una pregunta, Berto. ¿Por qué una banda de pájaros, los cuales van todos juntos y hacen en su vuelo curvas bastante difíciles? No se chocan en ningún momento. Y yo, que en teoría debería de tener una capacidad mental mayor que un pájaro, no sé ni cómo cambiar la contraseña de mi ordenador. Gracias. Un saludo. Bueno, bueno, a ver, no echemos las campanas al vuelo tampoco, ¿eh? Interesante, ¿eh? Ya, pero eso de que somos más listos que un pájaro, para según qué también. Para lo que queremos, ¿no? Sí, que cada vez es más grande la comunidad de gente que tiene problemas para mantener una conversación y no cagarse encima a la vez. Pero quiero decir que, a ver, es que en el caso de los pájaros también te digo que qué menos. Claro. O sea, qué menos si prácticamente es un animal que prácticamente lo único que hace es volar de un sitio para otro. Si encima se tropiezan, o sea, es para matarlos. Sí, es para matarlos, es verdad. O sea, sí, sí. ¿No? Cierto. No sé. Es como, joder, que bien vuelan ya, pero es que aparte de eso y cagarte en caca con pis mezclado… Trabajan de eso también. No hacen mucha cosa más. Claro, claro, claro. Vale, vale. Cuánto andan, andanacías al tipo, ¿no? Vale, que pon tú a un pájaro a que te programe el ordenador, ¿sabes? Que te limpie el ordenador de virus. No, te va a cagar en el teclado. Pero volando, pues muy bueno. Vale, vale. Un espectador que está en Malásia. Un espectador que está en Malásia. Malásia, eh? Malásia. Manda una foto de unas galletas que ha encontrado en un supermercado de allí, de Malásia, y le hace mucha gracia. Y la verdad es que tiene gracia. Porque se llaman ano y es que mira cómo es la galleta. O sea, es que vamos. Hostia, no engaña, eh. Yo no sé en malayo qué significa ano, pero vamos, que lo sacas. Que la adivinanza lo sacas. O sea, que el jeroglífico lo sacas. Porque si es casual, es muy casual todo. La forma, el color, solo le han faltado colocarle unos trocitos de cacahuete para representar las hemorroides. Oh, va, no, va. ¿Cómo apetece? Oh, mamá. Qué buena merienda, la verdad. Oh, ya, ya. Venga. Y si queréis, vamos con la última consulta. Sí, vamos a ver. Voy a limpiarme a la farlopa, al baño. Ya. Hola, buenas, Berto. Hola, buena fuente. Hola, banda. ¿Qué tal? Llamo desde aquí. Bueno, hablo desde aquí, desde Murcia. Desde aquí. Murcia. Bueno, sabes que existen... Los médicos tienen siempre como un afán o una manía de escribir mal, ¿no? Escribir la receta que no se le entiende o escribir que parece código Morse. Y mi pregunta es que si con las nuevas tecnologías eso lo ha llevado a que también escriba mal en el ordenador. Lo digo porque en una consulta que han tenido que pasar unos de mis familiares por el COVID, le han escrito esto en el informe. Paso a foto. Vamos a verlo, vamos a ver el documento. Vamos a ver. Dice, refiere a haber presentado fiebre de cierta evolución y odinofagia a febril en el momentoa catual levetos. El número es desde Jargon a Citroën. Hombre, yo lo veo, yo lo veo, a mí me parece cojonudo. A mí me parece cojonudo porque son fieles a la tradición. Si escribían mal antes, escriben mal ahora, puñetazo, como un puto mono aporreando el teclado y ya está. Y que solo se entiendan entre los médicos y los farmacéuticos. Y en serio lo digo, las personas, demasiado sabemos ya de los médicos, demasiada información nos dan. También es verdad. ¿Tú te has fijado cuando te hacen un dibujo? Y te dicen, no, esto es la válvula. ¿Sabes? La válvula pilórica. Sí, hombre, sí. Mira, le hago un dibujo y te hacen... Y empiezan... Esto es unos cables así, que tiene como unas glándulas. Y luego tiene aquí una válvula. Y tú, sí, sí. Ya entiendo una mierda. Ah, bueno. Y así yo... No aprobé el bub, voy a entender una válvula. Claro, si tuviera que saber eso, ya habría estudiado yo los 11 años de medicina y el MIR. Aquí los médicos lo que nos tienen que decir es, nada, tres opciones. Bien, regular y mal. Y a tomar por culo. Ya, es verdad, es verdad. Y ya está. Dicho con todo cariño al sector sanitario, ¿no? A tomar por culo nosotros. Sí, 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 claro, claro. Ellos, ¿cómo está? Bien. Hombre, pero yo qué... ¡Bien! Sí. A mí me parece... A usted no le parece nada. El médico usted. Claro. A la mierda. Ya, ya. Y a la calle. Ya, ya, ya. Y ya está. Oh, la vacuna. Es que he escuchado que tiene que dar trombo. Que te calles. Súbete la... ¿Quién tiene la inyección? Yo o tú. No, usted, usted... Sí, sí, sí. Acabar la tontería así. Te veo, ¿eh? De responsable de salud pública. Te veo, ¿eh? Te veo, te veo, tío. Claro. Oye, muchísimas gracias. ¿Gracias de qué? No, no, no. Te espero la semana que viene. ¿Cuál es esto? Claro, claro. Igual estás un poco activo, ¿no? No. Te estás accionando. No, pero el azúcar, es nifado azúcar. Sí. Y noto como... ¿En serio? Claro, dulce. Noto dulce. Hostia. Noto dulce. Y habrás caído en una pastelería, ¿no? Y no te digo que me esté subiendo, pero... Ya, ya, ya. La glucosa, ¿eh? La glucosa. Vuelve la semana que viene. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta ahora. Chao. En cero. De Movistar Plus. Vean. ¿De Movistar Plus. De Movistar Plus. ¿Deoshi? ¡Gracias!